Damas y caballeros, guerrero, callejero, Cirilo el Sacamotro, Kendo Caponi. Pa' acá no vengas ni que de nuevo pa' robarte el show, porque harás tremendo papelón, por ponerte payaso de trofeo, son 70 pepasos por feo, colado. Y yo, me vivo en la movie sin libreto, en los bar y las cortas y las retro. Y si alguno me falta el respeto, no lo pienso. Y aprieto, y me vivo en la movie sin libreto, en los bar y las cortas y las retro. Y si alguno me falta el respeto, no lo pienso. Y aprieto, y aprieto. Y aprieto, y aprieto, y aprieto. Un piquete bien cabrón, perdiendo la calle sin mucha bron, el chapo está de vuelta pero en busque Donald Trump. Dile bon, que aunque hagan maleta y se muden pa'l bron, fácil te ubicamo' por el mapego golcrón. Ya ni insulto, solo juego el sordo ciego y mudo, y hasta el capitán Ameri dejó sin escudo. Sin power, no sé si en la jode anota el software, pero si me pongo pa' ti te va a quedar sin tower. Y es que soy la estrella de esta peli, caso gatas en la disco y la clavo en hotel. Allí en el Mario, pa' los dos colores en el armario, me fudo por los túneles como algo malo. ¿Quién su puerta al prieto? Pues claro, si en verdad afloja la prieto, lo que tranquilo está se deja quieto. Es un mito, es realidad, la fama pide a cambio intimidar, y el booking me lo explota en Navidad. Dice que está puesta pa' mí, que va a darme un Phantom y 10 mami, pero que suerte es largo, pero a cambio darme un Grammy. Quien armé la funda, pero no te confundas, que si me encojono aprieto el cloche y en segunda. Desde adentro el carro, sin escoba los barros, llego a casi leso y encima de un bilonarro. Después mando hacerte una corona, la combi más cabrona, y le llevo el velorio comiendo donas. Es que esta gente está confusa, conmigo juega la ruleta rusa, sin saber la vieja historia, la inconclusa. Pero como yo me paso con los de RD Bausa, aprendí con su tigueraje, que si la saca la usa, mis babies. Y hubiera oportunidad mi lady, pero pa' ti mi chance ma' greedy. Te atacamos la lesión, en directo pa' la rodilla. Yo hice realidad mi sueño, y ustedes su pesadilla. Hoy este es dar. No trabajo bajo sustancia, no me hablen de drogas que me da vagancia. Te le dice, tú no tienes amigos y es por la arrogancia. Pero vos, dentro de toda la vida me enseñó. Si eres malo, te respetan a los que son buenos, no. No salgo si la 26 se muere, el que me hago un failo. Trabajo con finura y regreso a los United States, donde me hospedo. Así en la calle, escuchando a Tegu. Ustedes son guasa, guasa y por guasas que yo los frego. Dice Tim Marín de dos pingües. Rifando saber quién es primero en quemarse los pies pa' la olla. No salen con el caballo de Troya. Los palos son talibanes, mis manes son de la Goya PR. Fules semi cortos y largo. Las tetas con el chipete, porque si no, no salgo. Y aprieto a todo el que me falte, respeto. Le pegamos la cara en el concreto, brrr. Ese es mi asco, el cuco. Llego to'l con su martillo, siempre solo, nunca me gustó el corillo. Y si lo pillo, se vuelven cristianos como al estruillo. Con la boca cualquiera dice gemillo. Y de ladrillo a ladrillo, pan amigo, se te derrumbó el castillo. Maníaca, es la musa y cada vez que ataca, es como descarga el simbunaca. Me pinto de Versace y cola, el for one en braka. Y suban a los nenes antes que suene el placa placa. Yo salí de donde estuve, por invitar a Jordan cuando sube. A diferencia, ustedes me mantuve en el espacio como E.T. Son doble cara como el Mickey, Mickey. Pero Silvestre nunca va a poder comerse a tu ítimo. No puedo foca, les tengo cacho a las balas locas. Conmigo tiene que joderse pa' librar la coca, putty fly. Ustedes solo amenazan por sky, pásame la flinta aunque me siento high. Hasta pa' botar basura la cabrona se me engancha. Es que la calle está mal y cualquiera por ahí te plancha. Ustedes caminen firme, si los notos faltan miosos. Le damos en JM y los botamos en Cardeo. Soy celoso con lo mío, así que vaca tú ni mire. Que tú roncas con cojones, pero cuando el negro tire, dime qué tú vas a hacer. ¿Dónde te vas a esconder? No hay refugio ni pa' ti ni pa' las dos de tu mujer. Sabemos lo que hay que hacer, no te guíes de suicidas. Es joder con Alcaeda, es como jugar con tu vida. No me pidas perdón, que aquí no hay perdón pa' nadie. Somos los alcaeros, o sea, los dueños en la calle. La cubana, la cló, los diamantes y la sortija. No morrón que jode, dolce, usted es tremenda esa bandija. La calle tiene nombre y apellido y está apodada. Alcaeda se incorpore. Yo me vivo en la movie sin libretos, los paris, las cortas y las retro. Pero si uno me falta el respeto, no lo pienso y aprieto. Y me vivo en la movie sin libretos, los paris, las cortas y las retro. Y si alguno me falta el respeto, no lo pienso y aprieto y aprieto. Y plop, 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 plop y aprieto. Y plop, 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 plop y aprieto. Y plop, 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 plop. Ciri lo plop, plop, de la puesta soy el foo. Mi musa es la bichota, cargo el lápiz como Glock. Me vivo en la peli, peli, te pones la kelly, kelly. Llego el punk sin jali, dando tres veinticinco dentro de un veli, veli. Vamos a tu boceto. Jota hasta no tenga el conflicto. Yo aprieto y lo blanco queda aprieto. Es que no soy discreto, es que no tienes libretos. Si te pones coqueto, te doy un tati quieto. Dele viajota M, hago que en la calle que me queme. El temor que tú le temes, eres un chiste y no eres mire. Tengo partiendo los remix, llegó el flaco Phoenix. Lo tengo haciendo mimix, tomotando la mili. Bebo así. Llevo una vida improvisada, por ende yo no saco nada del libreto. Ya ni las aprieto y los guiones se escriben completo. Tengo un piquete que choca, a tu gata el cuello se le disloca. Cuando ve al caballo bajando en la troca. Que le caiga el sello que se lo ponga. A mi nadie me ronca porque yo si que lo sueno como ponga. En carrera no hay personas que han invertido un cacajo. Y a los que me ha dicho a todos los he mandado pa'l carajo. Ni los jugos, me llegan directos de la Republic. Les estoy sacando el jugo y no me dejo ver en public. Soy brillante, me toprete. Conmigo estos quieren business. Yo bien arriscado porque no quiero witness. Mejor en el descrito. Ero луч. Precisamente ayer la hablé con mi padrino. Y me dijo que los santo andaban conmigo. Así es que pana mío dile a tu palero. Que ando como un crucifijo y con un peine entero. Precisamente ayer la hablé con mi padrino. Y me dijo que los santo andaban conmigo. Así es que pana mío dile a tu palero. Que ando como un crucifijo y un peine entero. Me dejando gao, que le toca el cuarto bate, merecuate. Si aprieto voy a formar un disparate. Te metemos pa' sacarte la salsa de tomate. Yo soy oro 18, tú no llegas a 10 kilates. No miento, soy el lápiz más cabrón que se haya visto. Voy a hacerme millonario antes que venga Jesucristo. No me metí a pastillas ni fumaba marihuana. Ahora camino como un zombi, por culpa de la fama. Mi mister me tripeaba por cantar en intermedia. Ahora visto de Hugo Boss, de calzoncillo hasta las medias. A veces estoy soñando y me creo que estoy despierto. A veces tengo pesadillas. Estando despierto, en la selva huele bitch. Ya no mande el león. Quémate con Power Remix, deja que salga mamón. No hay chanteo que no parta, ni mujer que me desprecie. De todos los que escriben, soy el mejor en mi especie. Peines bandes, la jodienda. Si la pierdo, cuerpos se desploman lento hacia el concreto. Me salpica con su sangre y me jodió los Jordan Retro. No te salva tu amuleto, si en el rostro te lo primo. Pa' tu peine de banana, salimos con los racimos. No te vivas el libreto, te paramos esa movie. Un corriendazo con el AK y bailan como Electro Boob. Y enmascarado con los guantes, salto como un vigilante. Con los palos cirujanos que en la cara hacen trasplante. Oye, Gander, te buscamos en tu casa, es un secuestro. Luego es un baile del baúl como una goma de refuerzo. A amenazar por estar lavando la fecal. Se te trepan al boneta y te borran hasta el cristal. La raza de los fecal estingo, yo le meto pa' hombre, yo no pingo. Y le agarro por el pelo a lo vitingo y se moja. Duro con el power se afloja. Ahí va el tronco, pa' que desafloje las hojas. Y fa' forward, Siri que se siente el loader, le prendemos. Acostando entre las piernas el blow, wey, pa' atrás. Te metemos y luego no te conocemos. Adiós y te vas. Somos los duros del FX, un par de trago y saco el dress. Le metemos a la gata y si te entiendes, rompemos el hilo. Le damos duro y no doblamos el filo. Como dice el Rembrandt, le damos ran, tranquilo. Sus gambas, le damos al gato de cerca como en samba. A él y a to' los G-Leader con los que anda. Prendo la plástica, siento la estática. Viendo donde yo los pique, la aramba, los pongo a bailar la bamba. Mamás y caballeros se juntaron. El sacamostro y Kendo Campouni. El maleanteo tiene nombre y apellido, ¿oíste? Y se llama Alcaeta Sin Golpo, ey. Nosotros vivimos en un topo donde ustedes no pueden respirar, no hay oxígeno, no respiramos lo mismo. No miren pa' caca que hace frío con cojones, ¿oíste? Eh. Guau Music. Bacho. El antifueca, Genio el mutante. Dímelo al Quiel. Endo. Beni Beni. Lion, Elson, la voz con peso. Chinobi, Valdor de Eminencia. Kendo Kaponi. Así somos, oíde. Así, sombra. Pinazo. Kendo Kaponi, edición, coming soon. Bachi sin hilo, por line.